No importa que te diviramente harán más famosa, tú serás la máster de la ciudad. La polémica alrededor del rompimiento de Cristiano Dalí y Belinda continúa hasta el día de hoy y no solamente los fanáticos de la expareja han dado a conocer todo tipo de comentarios, sino que otros artistas también han aprovechado la situación. Para dar consejos tanto a Belinda como a Cristiano Dalí, en esta ocasión fue la queridísima y muy polémica Newarka, quien, con su tradicional forma de ser, habló sobre la expareja. Newarka, frente a medios de comunicación, le envió un muy contundente mensaje a Cristiano Dalí acerca de los tatuajes que se hizo durante su relación con la cantante pop. ¿Eíste que tatuándote de esa manera ella iba a sentir un compromiso tan grande? Obviamente Newarka aseguró que Belinda no siente absolutamente nada, al saber que su expareja tiene tantos tatuajes dedicados para ella, principalmente porque Belinda le ha hecho lo mismo a todos y cada uno, de los hombres con los que ella ha tenido una relación. Y es que algo que nos llamó la atención desde un inicio, fueron los tres tatuajes que Cristiano Dalí estuvo dispuesto a hacerse, al estar tan enamorado de Belinda. La imprudencia es muy grande, como este que se tatuó la cara. La primera vez que Cristian se hizo un tatuaje en honor a Belinda fue poco después de que la también actriz confirmara su relación con el cantante de Regional Mexicano en agosto del 2020. El primer tatuaje que se hizo Cristian Dalí con tema de Belinda fue el que se hizo en la patilla cerca de la oreja derecha, y únicamente decía Beli. Recientemente este tatuaje fue el primero que se dio a conocer, que Cristian ya se cubrió. El otro tatuaje que tiene Cristian es uno que tiene en la frente que dice Utopía, que fue uno de los álbums más exitosos de Belinda. Y por supuesto, cómo olvidar los gigantescos y hermosos ojos de Beli, tatuados en el pecho de Cristian Dalí. Sin embargo, fueron los tatuajes en el rostro los que menos le han gustado a Niurka. Ya, eres una estrella. ¿Cómo vas a opacar tu rostro? Asimismo, la actriz y cantante le aconsejó a Belinda que de plano no le regresara el anillo anodal. Ella justificó su argumento al señalar que el tiempo que Beli le dio anodal tampoco se puede recuperar. No devuelva a mí, no le devuelva nada porque él no te puede devolver las c***. Con su muy fiel estilo, Niurka aseguró que cuando ella vio el anillo, supo que con esa joya Belinda podría comprarse su propia casita. Por lo mismo, da énfasis en que ella no se lo debería de regresar, porque puede utilizar ese dinero para su bien. Qué bueno que le regaló ese anillo de 3 millones de dólares, porque al rato con esa m***. La conocida mujer escándalo también le recomendó a Belinda que no se tomara muy a pecho. Los múltiples señalamientos que todo el mundo le está realizando. Después de que se diera a conocer que su relación con Cristian Nodal había llegado a su fin, en ese sentido, Niurka dio a conocer que en su momento, cuando ella estuvo recibiendo tan malos comentarios, simplemente los aprovechó y ahora se ha convertido en la máster de la vulgari***. Según ella, Niurka con sus propias palabras aseguró que Belinda debería de aprovechar todo lo que se está diciendo de ella para convertirse en la máster, pero de las interesadas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.